¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Fernanda Verley. Hoy vamos a preparar algo que nunca falta en la mesa de todas las familias mexicanas. Y yo diría que son casi casi indispensables porque los comemos para acompañar el desayuno, la comida o la merienda o así solitos. O sea, yo les aseguro que en todas las casas de las familias mexicanas siempre van a encontrar unos deliciosos frijoles de la olla. Aquí tengo un poco más de medio kilo de frijoles, de frijoles negros, son como 600 gramos. Están remojados, los puse a remojar durante la noche y les quité el agua de remojo, les di una enjuagada y ya. Entonces ahora los vamos a pasar a... yo voy a usar esta olla, esta olla de barro, que como ven no tiene, no está vidriada por dentro, pero también pueden usar una olla como esta, que también es de barro, pero que tiene, está vidriada. Y si no, también la pueden hacer en cualquier tipo de olla como estas, pero bueno, si tienen una olla de barro, mucho mejor. Entonces, aquí vamos a poner los frijoles y les vamos a agregar agua, suficiente agua y aquí le voy a agregar un pedazo de cebolla, miren, es como media cebolla, un pedazo de cebolla, ajos, miren, se los estoy poniendo con el tallito este para que no se separen y después los podamos sacar. Miren, yo le estoy poniendo 2, 4, como 5 ajos, pero son medianos, eh, no son muy grandes. Aquí y un chorrito de aceite. Yo creo que son unas 3 cucharadas soperas de aceite. Y esto lo voy a llevar al fuego, a fuego alto, para que empiece a hervir. Ya empezaron a hervir los frijoles. Entonces, ahora voy a tapar la olla, pero yo la voy a tapar con otra olla de barro, miren, y a esta olla de barro le puse agua, para que cuando sea necesario agregar más agua a los frijoles, ya esté caliente, o sea, con el mismo calor del, del vapor del cocimiento de los frijoles, esta agua se va a calentar y cuando ya le haga falta, ya simplemente se la echamos así y ya. Y le volvemos, la volvemos a tapar y le volvemos a poner un poco de agua para tener agua caliente a la mano, si es que necesitan más agua los frijoles, para que queden bien cocidos. Si ustedes lo hacen en olla normal, también igual lo tapan y si ven que ya les hace falta agua, porque todavía no están bien cocidos, entonces le agregan agua, pero agua caliente, para que la cocción no sea tan tardada, y aparte para que se cueza, porque si le ponemos agua fría, le vamos agregando agua fría, puede ser que los frijoles no queden del todo cocidos por mucho tiempo que estén en la lumbre, por eso le decimos que son frijoles parados, porque no se terminan de cocer. Entonces, cada vez que le agreguen agua, que sea agua caliente. Y ahora, lo tengo en el fuego más alto que me da la estufa, entonces le voy a bajar, a que quede a fuego medio, medio, medio alto, para que no suba, porque, miren, los frijoles pueden hacer así como que espuma, y puede subir la espuma y derramarse. Entonces, así para que no se alcance a hervir muy fuerte, y no se me vaya a derramar. Miren, ya pasó una hora de que empezaron a hervir los frijoles y los tapamos, entonces los vamos a revisar. Miren, todavía tienen bastante agua, suficiente agua, pero miren, ya lo siento, con la misma cuchara ya siento que ya están más cociditos. Bueno, ahorita ya le voy a sacar el ajo, los ajos, miren, así con el tallito, salen muy fácil, y no los tenemos que andar buscando. Y también ya le voy a sacar la cebolla para que no se deshaga tanto, porque ya soltaron aquí todo su sabor, el ajo y la cebolla. Y ahora voy a sacar, voy a ver cómo están los frijoles. No, estos frijoles creo que ya están, no me lo van a creer, pero creo que ya están, miren, nada más que están calientes. Vean. Uy, se sienten todavía un poquitito, un poquitito duritos, o sea, al 100% todavía no están, pero, pero sí, ya prácticamente ya están. Hay unos que ya, nada más que me quemo, miren, ya están suavecitos, pero todavía les falta como media hora, ¿eh? Aquí tengo cebolla, bien picadita, son como unas 3 cucharadas soperas de cebolla, que estoy friendo en aceite, también como en unas 3 cucharadas soperas de aceite. Voy a dejar que se dore, que quede así como que un poquito cafecita. Esto ya va a ser para sazonar nuestros frijoles. Acuérdense que ya llevan una hora cociéndose, y ya casi están. Yo creo que les falta como una media hora, ¿eh? Ya que tengo la cebolla así, sí, sí se alcanza a ver como que está ya cafecita. Bueno, así ya la voy a dejar. Ahora, miren, a mis frijoles le voy a agregar un poco más de agua, de agua, de esta que ya está caliente, porque todavía les falta, sí les falta como una media hora. También depende del tipo de frijol que pongan, o si lo pusieron, si no lo ponen a remojar en la noche, unas buenas horas, también van a tardar mucho más, van a tardar mucho más tiempo en estar listos los frijoles, ¿eh? Entonces todo depende del tipo de frijol, si los remojaron o no, para que se cuezan. Hasta este momento, es cuando voy a agregar la sal, si se fijaron que no les había puesto sal, bueno, les voy a agregar la sal al gusto. Yo voy a empezar así como con dos y un poquito más, porque siempre a unos frijoles que les falta sal, siempre se pueden arreglar, pero cuando se nos pasan de sal, ahí sí ya, ya se, como dice mi mamá, ya se arruinó la Francia. Bueno, y entonces, también para darle sabor a nuestros frijoles, le voy a poner la cebolla frita, doradita, que está cafecita, aquí con todo, y el aceite donde se frió la cebolla. Y esto le va a dar un sabor delicioso a los frijoles. Así, ¡ay, qué rico huele! Si pudieran oler. Bueno, y también a mí me gusta agregarle, sazonarlos, con epazote, con epazote fresco. Miren, yo le voy a poner así estas dos ramas de epazote. Lo pueden aromatizar y darle sabor con lo que ustedes quieran. Yo he visto que le ponen algunas personas orégano, por ejemplo, orégano seco. También le pueden poner hoja de aguacate, así como ven los que han probado las tlayudas, las tlayudas de Oaxaca, que los frijoles saben así como que a hoja de aguacate, también le pueden dar ese sabor. O no ponerle nada más que la sal, ajo y cebolla, y ya si quieren freír la cebollita aparte y ponérsela, quedan deliciosos de cualquier forma. Pero bueno, así es como yo hago mis frijoles de olla con epazote. Entonces aquí ya los voy a dejar, los voy a dejar a que vuelvan a hervir, y los voy a tapar otra vez, y los vengo a revisar en media hora, a ver qué tal van. Ya pasaron otros 40 minutos, o sea, en total estos frijoles llevan una hora con 40 minutos, desde que empezaron a hervir. Entonces ahora sí los voy a ver. No, ya se sienten súper, súper suavecitos. Miren, ya les voy a sacar el epazote. ¡Ay, qué rico huelen! ¡Ay, huelen delicioso! Y voy a sacar aquí un poquito para, para ver cómo están de sal, cómo están de cocidos. Ya están perfectamente bien cociditos, bien suavecitos. Estos frijoles de la olla, ya están listos, para la probadera. Deliciosos frijoles recién saliditos de la olla. Pero bueno, para la probadera, ya para completar esto, bueno, que así solitos son la maravilla. Pero miren lo que tengo aquí. Queso fresco, queso fresco costeño. No, nada más eso, quesito fresco, para mis frijoles. Si ustedes quieren saber que con qué pueden enloquecer a un costeño, es así. Frijoles de la olla, queso fresco de la costa, y chiles en vinagre. O sea, no, no, no. Y estos chiles en vinagre, son hechos en casa, ¿eh? Así que, miren, vean qué delicia, pero creo que con la mano. Vean esto. Bueno, bueno, con esto, esto ya es un manjar para nosotros. Y luego, si le ponemos a los chilitos así, sus zanahorias, un pedacito de cebolla. Miren nada más estos chiles. Y miren, aquí tengo otro frasco, que este no se ha abierto, son en conserva. Y si ustedes quieren hacer estos chiles, aquí debajo del video, en la descripción, les voy a dejar el enlace para que vean la receta de cómo hacer chiles en vinagre. Vean qué ricos. Créanme que quedan buenísimos. Y ya nada más para rematar estos deliciosos frijoles de la olla, que ustedes dirían, hay unos humildes y sencillitos frijoles de la olla. Miren, ya hicimos un festín, porque aparte, les digo, ya para rematar, nos los vamos a comer con tortillas de maíz hechas a mano. Que ya también, ya subí el video de las tortillas de maíz hechas a mano. Pero vean nada más, qué banquete. Nada más, miren, esto ya, ya se convirtió en un banquete. Esto es un festín. Pero bueno, primero voy a probar los frijoles, a ver qué tal quedaron. No, es que los frijoles de la olla, de verdad que son deliciosos. Riquísimo. Quedaron suavecitos, bien cociditos, bien suavecitos. El caldito de los frijoles es, es una locura también. Bien sazonados. La cebolla frita le da ese toquecito así, súper rico. Y el epazote tiene su ligero sabor a epazote. No es tan intenso el sabor a epazote, pero tiene su toquecito de epazote, que es riquísimo. Qué ricos están. Es que así solitos, no les hace falta nada. Bueno, pero unos ricos frijoles de la olla, de verdad, no pueden ser sin su buena tortilla de maíz, que estas las hicimos aquí. Están recién hechecitas. Y bien deliciosas. No, tortilla de maíz y frijoles de la olla. No hombre, y si ya a tus frijoles les pones queso fresco, miren, ay, qué buen queso. Esto se lo compra un señor, que se pone en una camionetita aquí a la vuelta, y está buenísimo. Entonces, pues ya le desmoronas aquí el queso fresco. Así nomás. O se lo pones a la tortilla, o te haces un taco de queso fresco y tus frijoles de la olla. Pues ya, te lo comes. Así, tal cual. Uy, miren esto. Miren esto. Miren esto. Y luego, tu chile en vinagre. Ay, condenado chile. Está picoso, picoso. Ay, pero, ay, pero qué rico sabe. Y luego le cayó aquí vinagre. Qué rico. Así. Mmm. 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 Unos sencillitos frijoles de la olla. Ya hicimos todo un festín con chiles en vinagre, queso, tortillas hechas a mano. No, esto no le pide nada ni al platillo más sofisticado que puede existir. Pero el condenado chile, sí está picocito. Mmm. Mmm. Pero están bien buenos. A ver si este no sale tan, tan picante. Mmm. Ay, también pica el canijo. Le pica más. Este es serrano y este es jalapeño. Pica más el serrano. Voy a comerme mis frijolitos. Así ya. Mmm. Con chile, pues qué. Mmm. 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 Y no me van a dejar, y no me van a dejar mentir, pero, sí o no, para los mexicanos, la tortilla de maíz, frijoles y chile, eso es esencial para nuestra alimentación, para nuestra vida, para todo. Maíz, frijoles y chile. O sea, eso es México. Mmm. 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 Es un manjar mexicano, hasta dan ganas de gritar, ¡Viva México! Coca. Y en esta ocasión, quiero saludar a Ani Zarate, y a sus hijos, Luis Fernando y Camila. ¡Mua! Quiero mostrarles las fotos, que me mandó Margarita Rosales Ríos, ella me mandó las fotos, de cuando hizo carnitas. Y ella hizo pico de gallo, y frijoles refritos. Mmm. Les voy a mostrar la foto, que me mandó Yareluz Rosas, ella me envió la foto, de cuando hizo la deliciosa barbacoa, de res estilo guerrero. ¡Miren nada más! Hasta parece foto de revista. También quiero saludar, y agradecerle a Zaira, ella es de Guerrero, y vive en Estados Unidos. Ella me mandó las fotos, de cuando hizo la barbacoa de res, y las carnitas. No, ¡Qué bárbara! Dios mío, con estos tacos de barbacoa, ¿y qué me dicen, de estos tacos de carnitas? Espero que les haya gustado, esta receta. Si les gustó, pongan dedito arriba, y suscríbanse, con el botoncito rojo, que dice suscribirse. Y no olviden, que yo los espero, en el próximo video. ¡Hasta la próxima!